¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball FighterZ. Yo soy el pequeño Nappa Epsilon, ya sé que tengo problemas de calvicie, no me lo digan, ya lo sé, estoy completamente enterado. Todos los días cuando me veo en el espejo, lo lamento tanto mi calvicie, pero pues ¿qué se le puede hacer? El día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior, de hecho ya que me voy caminando ya de una vez para acá. Para continuar con la historia, ¿en dónde la dejamos? En el capítulo pasado ocurrió algo que a mí me deja sacado de hondo, o sea prácticamente ya no hay villanos. En el capítulo pasado prácticamente nos quedamos sin villanos, ya se comieron a Cell, se comieron a Freezer, se comieron a todas las fuerzas especiales, se comieron hasta el pequeño Nappa. O sea, no el que yo tengo, otro Nappa normal, común y corriente, ¿no? Se los tragaron a todos, ya no queda ni un solo villano, prácticamente el último que le faltaría por comerse es Majin Buu. Pero no sé si en algún punto nos llegaremos a encontrar con él, de hecho es el único contra el que no he peleado. He peleado contra un clon de Majin Buu, pero contra el Majin Buu original como tal, no. A ver, vamos a ver qué recompensas hay acá. Nada de recompensa buena, nada de recompensa buena. 50 cenis, no, por 50 cenis no. Ah, otra cosa que les quiero enseñar. En el capítulo pasado, después de despedir el capítulo pasado, cambié todas mis habilidades activas por aumento de experiencia. O sea, tengo 3 de aumento de experiencia para hacer más o menos el conteo, más o menos comparar a ver si me conviene mantenerlos así. Si subimos rápido de nivel, creo que puede ser muy beneficioso para mi estrategia, ¿eh? Ahorita somos nivel 17 todos y los clones son nivel 18. Con estos 3 aumentos de experiencia, no me acuerdo cuánto teníamos de experiencia para subir al nivel 18, pero más o menos me acuerdo qué es lo que subía. Y si no los comparo con el video anterior, pero más o menos sí me acuerdo qué es lo que subía de nivel, ¿eh? ¿Ven a? Híjole, no. No me salió Napa, solo por eso te mueres, fíjate. Te mueres, Napa, te mueres. No lo voy a dejar ni respirar. Apenas caiga, me lo voy a sonar. ¡Adiós! ¡Muere! 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 El que le toca, ¿a quién sigue? Más o menos me acuerdo cuánto tenían de experiencia, cuánto era lo que subían en el capítulo pasado. Aunque según yo, pues entre más, este... Híjole, híjole. No, pues tenía que ser mi hijo, ¿no? Tenía que ser mi hijo. Él sí sabe cómo es pelear, cómo pelea su padre. Vamos, vamos pequeño. ¡Eso! Pequeño Gotenks, tú sí sabes cómo se hace esto. ¡Buena! No lo dejes que se escape. No lo dejes que se te vaya con vida. Nada de eso, cabezazo asesino. ¡Le toca a Vegeta! ¡Vegeta! ¡Su turno! ¡Enseñales! Y aún así, vean que soy nivel 18 y tengo... Bueno, casi tengo la misma cantidad de vida que ellos. No hay mucha diferencia entre la vida que tenemos. ¿Eh? ¿Por qué no cambia a Vegeta? Ahí está ya, por fin, Vegeta. ¿Por qué no apareces, caray? ¡Uy! Te la aplicaron, Vegeta. No puedo creerlo. ¿Vas? Y lo echas. Ni modo que no. ¡Uy! Él solito se lo echó. Yo que quería sacar el triple con Goku y con Gotenks, pero... Parece ser que al final... A ver, ahí va. Pues... No sé. Yo no le vi mucha diferencia en el aumento de experiencia. Aunque se supone que entre más niveles eres, más lento subes, ¿no? En teoría. No sé. No me convence. A ver, vamos a darle la vuelta para acá. ¿Alguien sube de nivel? Apareció un salvaje. Ven, perfecto. Los L salvajes también me pueden servir. Estos son nivel 16. Igual no me ayudan mucho. Los de nivel 16 no me ayudan mucho cuando se trata de subir de nivel, pero... Si con esto ya subo de nivel, quiere decir que con cada dos peleas voy a estar subiendo. Y eso es bueno. Cada dos peleas subir de nivel creo que sí me convendría porque llegaría al nivel 20 bastante rápido. Y creo yo que tener a los personajes de nivel alto me beneficia más que tener los incrementos de daño en ataques especiales y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que sí. Ay, no, no le atines de finito. Ni modo, güey. Ni modo, Goku. Lo desperdiciaste. Desperdiciaste un incremento de finito. No te vayas, mono. Que te estoy tratando de asesinar, carajo. No te muevas. ¿Qué no es que te voy a matar, mono? Este es maleducado. Ahora sigue el clon de Goku y le vamos a dar el honor de destrozar al clon de Goku a Vegeta. Porque él tiene muchas ganas. De hecho, me lo dijo. Me dijo terminando el capítulo pasado. Por favor, sale un clon de Goku. Déjame, se la parto. Le tengo ganas. Entonces, yo como soy un amable. Para eso lo querías, Vegeta. Para eso lo querías. ¡Vas! ¡Uy, se lo cubrió! No, 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 Vegeta. ¿Qué pasó, Vegeta? Se supone que tú lo tenías que asesinar y no lo mataste. Ahí vas. Eso, todo tuyo. Bien, perfecto. Me va a convenir más hacer los cambios así. Estar cambiando de personaje para que todos suban. De nivel de forma parejita. ¡Ay, no le di! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, Vegeta! ¡Muy mal, Vegeta! Tú estás malísimo. ¡Oh, y ese ataque me gusta! Creo que sí, nunca lo había hecho. ¡Eso! ¡Buena! ¡Oh, oh! La patada volada, ahora bien. Vegeta, sube de nivel, por favor. Que creo que eres el más... No, de hecho, el más bajito es Goten. Se llama Korde. Vegeta es el más... Aumento llenado de aquí. Esa creo que nunca la voy a... ¡Ay! Casi suben de nivel. De hecho, el que subió fue Vegeta. Lo utilicé demasiado, prácticamente. Él mató a dos. Y Goten no mató a ninguno. Entonces, eso le perjudica. Ahí está Majin Buu, mírenlo. Pero es un clon, no es el Majin Buu. De a de veras que yo quisiera derrotar. Es solamente un pequeño e inútil clon. Así que, vámonos a pelear contra él. Pero primero tenemos que deshacernos de este. En el intermedio. Que me da 50 zenys. Digo, no es mucho. Pero servirán. ¡Listo! ¡Asesinados! El que importa es Majin Buu. Se preguntarán ustedes. ¿Tan rápido, Epsilon? Sí, tan rápido. Es que en realidad será de tutorial. Y ya saben que... Los de tutorial... En realidad ni siquiera se defienden. ¿Para qué? ¿Para qué darles esa humillación? Míralos, míralos. Nunca creí que volvería a enfrentarme a Buu así. Esto es increíble, Vegeta. Increíble, Vegetita. Cielos, pensé que había acabado con él cuando... Usé la Genki Dama para ganarle. Bueno, supongo que esta vez debo derrotarlo con mi propio poder. ¡Kakarotto! ¡No seas ingenuo, insecto! Este es diferente a los otros clones. Ah, ¿sí? No me parece muy diferente. Pues, mira eso. No, pues sí es diferente. Los otros se la pasan gritando y este... Este... ¡Se duerme! ¿Qué? Ah, ¿está dormido? ¿Se quedó dormido antes de la pelea? Creo que... En verdad es diferente a los demás. Creo que solo está jugando con nosotros. Y ese es su primer error. Yo digo que lo despertemos a ese insecto. Parece que ya despertó. Ahora que lo pienso, me pregunto si puede pelear sin dormir la siesta. ¿Y cómo demonios se supone que sepa ese insecto Kakaroto? O pregúntese estupideces. Esta vez... Seré yo quien acabe con él de una vez por todas. No dejaré que te diviertas tú solo, Vegeta. Ya sabes. Ya me conoces como soy, Vegeta. ¿Para qué te haces? Yo no voy a permitir que te diviertas solito, digo. ¿A ti te gusta pelear? A mí me gusta pelear. Todos peleamos y felices. ¡Oye, este es nivel 29! Nos tiene que dar un buen de experiencia, ¿eh? Si es nivel 29, nosotros nivel 18. Nos lleva más de 10 niveles de ventaja. Eso quiere decir que nos debe ayudar a subir de nivel bastante. Vamos a darle prioridad al pequeño Potence. ¡Híjole! No me salió ese ataque. ¡Muérate, Majum! ¡Muérate, Majum! ¡Oh! Se actualizó el Call of Duty. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué buena onda! Pero no es momento para que me avisen esas cosas. ¡Bien! ¡Basta, Rotten! Vamos a dedicarles a estos dos que son los que faltan de subir de nivel. Ellos dos son los que faltan de subir de nivel. ¡Eso, perfecto! ¡Fast! ¡Denle todos! ¡Eso es todo! ¡Buena! Se los vamos a dejar a ellos dos porque son los que casi no tienen nivel. ¡Qué! ¡Oh! ¿Ya? ¿Adiós, Majumbo? ¡Muérate, mano! Bueno. Suban de nivel, por favor. Suban de nivel. ¡Chequen, chequen, chequen, chequen! ¡Oh! ¡Ay, Gotenks! ¿Por qué? ¿Por qué, Gotenks? Estuviste tan cerquita, Gotenks. Tan cerquita de subir de nivel. Te estás quedando atrás, mijo. Échale ganas. Te estás quedando atrás, mijo. Échale muchas ganas porque ya son nivel 19 estos cochinos. Y tú eres nivel... Pero vieron que subió bastante la barra de... De experiencia. Entonces creo que sí funciona esto, ¿eh? Creo que esto de tener los atributos... Ah, caray, no. Espérense. Esto de tener estos atributos de aumento de experiencia por victoria... Creo que sí me sirven, pero creo que ya... Con esa experiencia la hacemos. ¿O no? A ver, vamos a echarnos a este pícoro, al Yamcha. Y luego nos vamos sobre el clon de Goku, que es el jefe de... De este pequeño mapa. Miren, un Freezer. Ni todos nivel 20. Esto es bueno. Mientras sean de más nivel que yo... Todo está bien. Lo malo es cuando son de menor nivel. Ahora, a Gotenks... Creo que le tenemos que dar el privilegio de que se tuerzan los dos. No sé, creo que son alucinaciones mías. Yo tenía como que la idea que el que derrotaba y los que peleaban... Suben más de nivel. Pero como que veo que Vegeta sigue subiendo lo mismo mate, pelea o no. O sea, da igual. Él de todos modos sube bastante de experiencia. ¡Oh, oh, oh! No, Picoro. No, no, no. No se te ocurra, Picoro. No lo vas a hacer, Picoro. ¡Muérete! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito te mueres, Picoro! Nunca te lo he dicho. Pues, sábelo, Picoro, que te mueres tan bonito. Eso, patada en la cara. Listo. La siguiente se la vamos a dar a Gotenks. A ver, los siguientes... Los dos que restan se los vamos a dejar a Gotenks a ver si él puede. Si sube de nivel hasta alcanzar a Goku, quiere decir que estoy en lo correcto. Quiere decir que estoy en lo correcto y que el que más derrota es el que más va subiendo de nivel, ¿no? ¿No le diste a Vegeta? No, no le diste a Vegeta. Híjole. Bueno. Ya que, Vegeta. No quiero que lo mates tú, Vegeta. Espérate. Déjaselo a Gotenks. Dije que él los iba a matar y él los va a matar, aunque no quiera. Vegeta siempre trata de llevarse la victoria, chihuahuas. Déjale a tu hijo... A tu medio hijo algo, ¿no? Algo poquito, aunque sea. Poquito, nada más. ¿Vas? Híjole. ¡Vas, Napa! Bien, perfecto. A ver, vamos a tratar de darle un combo en el aire. ¡Uf! ¡Uf! Ya, cálmate, Napa. Así. ¡Uy! No, no se lo atiné. Me tardé. Me tardé. Lo siento, chicos. Lo siento, me tardé demasiado. Ya lo sé. Pero ahora sí se muere. Me tardé en lanzar ese ataque. Si se lo hubiera lanzado antes... Es que a veces no le mido bien el combo y lo lanzo abajo antes de lanzarle el ataque definitivo. Miren, ahí se va a ver. Si alcanzo suficiente experiencia como Goku. ¿No? Ahí fue un extra. No sé por qué me dieron un extra de experiencia. No, sí. De hecho, creo que he confirmado mi teoría de que el que más mata es el que más experiencia alcanza. Vean que a Gotenks le faltan 3.000 para subir al siguiente nivel y a Goku le faltan 4.000. Lo que significa que ahora Gotenks tiene más experiencia que Goku. Eso quiere decir que sí. El que mata a los personajes es el que adquiere más experiencia. O el que más pelea también puede ser el que agarre más experiencia. Entonces, hay que estarlos como que intercambiando a Goku y a Gotenks para que alcancen el nivel de Vegeta. Aunque a mí no me molesta el hecho de que Vegeta sea un poquito más fuerte, ¿saben? Digo, por mí no hay impedimento. Vegeta es muy bueno peleando. Y su ataque definitivo, el de 3, baja bastante. Así que si él sube de nivel, por mí no hay ningún problema, Yamcha. Muérete. En el nombre de la... En el nombre del Gravy. Muérete, Yamcha. Hijo de su madre. Yo porque te quiero hacer un combo bonito y tú... Míralo. No dejas hacerte un combo bonito, Yamcha, ¿eh? Ahí va. Este combo siempre lo hago porque me gusta practicarlo, ¿saben? Es como que para aumentar el tiempo del combo, nada más. Pero no, 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 no es suficiente, Goku. Tienes que hacerlo antes de que los mates. Si los matas ya no tiene chiste. Así. Eso. No, no. La ráfaga aquí es antes. Ahí va. Eso. Buena. Así es como me gusta. Con una pequeñísima ráfaga aquí. ¡Eso! Ese es el combo que yo quería hacer. Perfecto, Goku. Perfecto, perfecto. Perfecto. Ya lo mató al pelón de Krillin, pero no importa porque sí salió el combo. Por fin. Por fin. Por fin me sale como yo lo quería hacer. Ahí va. Híjole, no, no me salió. Va, va, va. Es que es una combinación de botones media... Media incómoda, ¿saben? Oh, que la fregada. Hácelo bien, Goku. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¡Oh! Sí, bien. Ya me sale. Ya me siento feliz. Ya me siento feliz porque ya le agarré lo suficiente a la combinación de botones. Es que es como que de memoria, ¿no? Tienes que acostumbrarte a hacer ese combo para que... ¡Oh! Y subió a nivel 20 el Vegeta. Buena, buena. Vínculo nivel 20. Me dieron un trofeo porque ya tengo un personaje que subió a nivel 20. O sea, es como que el primer objetivo, ¿no? ¿Cuál es el límite de nivel? Pues yo supongo que el nivel 100. Se ha activado el evento de vinculación de Vegeta Super Saiyajin. Examínalo en los menús de galería del arco o de edición de equipo. ¿Vinculación de Vegeta? No lo comprendo. No comprendo a qué se refieren con eso. Pero miren, estos son nivel 23. Y de recompensa me dan puras cosas de nivel 1. Chihuahuas. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Son de nivel 26, 23. Y puede que me den un buen cacho de experiencia porque son 3. En el caso de Majin Buel era nivel 29, pero era uno solo. Estos por ser 3 deberían de darme un poquito más de experiencia. Vegeta, ya es hora de utilizarte. Digo, ya... Ya vi que de todos modos no te van a alcanzar. Por más que peleen y peleen. Creo que no te van a alcanzar, Vegeta. Eres el chido. Te lo mereces, la verdad. Porque en la serie siempre te dejan abajo. Entonces, pues sí, te lo tienes bien merecido. Bien merecido que te lo tienen, Vegeta. ¡Oh, buena! Ahí vas. Te toca, Goten. Te toca, Vegeta. Te toca, Vegeta. Dije, cuando quiero que salgas, no sales, cara. Y siempre haces lo que se te antoca. No en la gente. ¡Oh, ándele, bastardo! Bastardo. Bastardo abatido. ¿Quién sigue? ¿Tú sigues? ¡Eso, buena! No, 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 Napa. No te di permiso de que hicieras nada de eso. No te di permiso de que hicieras nada de eso, Napa. ¡No! ¡Eso! Ya me sale más. Ya me sale mucho mejor el combo que antes, ¿eh? ¡So! Ah, es que con el cuadrado es con el que saca la patada hacia abajo. No, no es cierto. No, no es cierto. Me están engañando los botones estos. Bueno, como sea. Da igual. Ya, échatelo, Vegeta. ¡Adiós! ¡Final! ¡Ahí va! ¿Destructive Finish? ¿Dónde está el Destructive Finish? ¿Por qué Vegeta no saca Destructive Finish? Tienes que sacar un Destructive Finish, Vegeta. ¿Cómo de que no? No me hagas que se lo dé a Goten. De hecho, Goten tampoco lo saca. No sé. No sé qué onda con él. Pero Goku sí lo va a sacar. De que Goku sí lo saca. De él sí. No tengo dudas de que lo saca. Bien. ¿A quién cambié? ¡Ay! Me lanzaste un Kamehameha. ¿Tuviste la osadía de lanzarme un Kamehameha, Yamcha? ¿De veras? ¿Cómo se te ocurrió semejante tontería, Yamcha? ¿Qué te pasa? Ahí está. Destructive Finish para todos ustedes, amigos míos. Yo sé que lo querían ver. Sé que querían ver el Destructive Finish. ¡Ahí está! Dedicado para todos ustedes. Regeneración de vida a nivel 1. Perfecto. Todos a nivel 20. Oye, ahora sí quedaron parejos de experiencia. Ahora sí quedaron muy parejos de experiencia, ¿eh? A pesar de que utilicé bastante a Vegeta, lo alcanzaron. Y ya estoy confundido. Ahora, ¿por qué están parejos? Arco del Super Saiyajin capítulo 9. A otro mundo. ¿A otro mundo? Vamos a Namekusei Jin, ¿no? Siento algo. Y es enorme. Ah, chirrion. O sea, ¿cómo Goku? Ok, bueno. Esta cantidad de energía es una locura. Se siente como la de Bu. Pero hay algo más. Freezer Cell es una mezcla de todos los villanos a los que derrotamos. Solo el tamaño puede significar una cosa. Es número 21. Una mezcla de distintas energías que... ¿No dijiste lo mismo acerca de Cell antes? Número 21 y Cell son androides. Es normal que tengan energías similares. Interesante. Así que planea atraernos. Sí. Sí, eso parece. ¿No crees que vaya a comernos a todos de una sola vez? ¿O sí, Vegeta? En realidad, creo que ese era su plan. Entonces es muy valiente. O defectuosa. Cualquiera de las dos cosas me vale. Sí, supongo que eso nos ahorra el trabajo de tener que buscarla. Ahora solo queda un camino. Y yo digo que así sea. Hagámoslo. ¿O sea que ya vamos directo con ella? Dijo que otro mundo, ¿no? Y decía que otro mundo. O sea que vamos a ir a Namekuseijin o algo... Vamos a cambiar de mapa tal vez a Namekuseijin. Se ha activado los siguientes eventos. Evento de vinculación de Gotenks. Evento de vinculación de Goku Super Saiyajin. Examínalos en los menús de galerías de arco... Del arco o de edición de equipo. O sea que cada vez que subes un personaje a nivel 20... Se activa eso, ¿no? Se activa eso que dicen... ¡Ay, mírala! ¡Ahí está! ¡Órale! ¡Qué buena onda! O sea que ya voy a pelear contra ella directamente. Es pelear... Sí, porque esto ya es el caminito, vean. Es agarrar derechito hasta donde está ella. ¡Ah, caray, a 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 caray! ¿Me están diciendo que esta ya es la pelea final? O sea, ya se acabó la historia, tal vez. No lo sé. Puede que sí. Puede que no, amigos míos. Pero yo por aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, ya saben que dejar su like es importante para que la serie continúe hasta su final. Si quieren ver el siguiente capítulo, que no sé si sea el último. La verdad no sé si será el último porque... Pues aquí está. Y es nivel 35 ella. Combate de jefe. No lo sé. Pero si quieren ver pronto el siguiente episodio y quieren ver cómo va en la pelea contra el androide número 21, Dejen su like y su apoyo para que salga rápido el siguiente capítulo. Si quieren ver mañana el siguiente episodio, pues que fluyan esos likes, esos comentarios. Y yo me despido por el día de hoy. Nos vemos la próxima. ¡Chao! No olviden también seguirme en las redes sociales que están aquí abajo en la descripción. Son las únicas redes sociales oficiales. Activen la campanita de las notificaciones. Y si no te has suscrito, suscríbete para que no te pierdas los mejores gameplays todos los días. Gracias. Gracias.